quiere saber qué es la eyaculación precoz pues quédate a ver el vídeo que te lo cuento mi nombre es maría fernández soy fisiosexóloga y hoy voy a contarte qué es la eyaculación precoz o prematura así que lo primero vamos a definir esta eyaculación precoz bueno os he puesto una definición en la que he marcado tres definiciones diferentes del sm 5 del is sm en 2014 y el del cien 11 en 2018 ya que es verdad que vemos definiciones bastante heterogéneas acerca de la eyaculación precoz así que os he puesto un poco la globalidad vale pues como decimos que es esa eyaculación precoz pues la eyaculación precoz es una eyaculación que ocurre vale antes o dentro de una duración muy breve vale y esto aparece desde que se inicia la penetración vaginal o antes de que se produzca otro o sea o durante otro estímulo sexual relevante y que tiene esa persona tiene un poco nulo control sobre la eyaculación vale entonces la eyaculación aparece antes de lo que la persona le gustaría vale normalmente además tiene una duración muy breve normalmente esa duración suele estar en torno a 1 a 3 minutos además esta eyaculación suele aparecer normalmente o con la penetración vaginal o con cualquier otro estímulo vale y además tiene esa persona una un control poco o nulo acerca del mantenimiento de esa eyaculación acerca del retraso de esa eyaculación por otro lado esta eyaculación precoz normalmente aparece de manera persistente vale y episodica al menos durante varios meses normalmente en torno a seis meses vale y tiene que tener un carácter clínicamente significativo esa persona normalmente tiene malestar vale angustia ansiedad frustración vale frente a esta eyaculación y por otro lado normalmente tiene que ir asociada a ausencia de otro tipo de trastornos que puedan explicar la eyaculación precoz vale pero también quiero además que sepas la prevalencia que tiene esta eyaculación bueno pues vemos que los estudios son súper heterogéneos y que depende de dónde se haga el estudio de qué población tenga los resultados son unos u otros y vemos que varía de entre el 5% al 55% según el estudio que veamos vale por tanto no se sabe realmente en qué porcentaje de la población se ve esta eyaculación precoz vale pero bueno vamos a seguir hacia adelante y vamos a contar un poquito más para que sepamos por qué también se produce esta heterogeneidad en los diferentes estudios bueno pues tenemos que saber lo primero también que la eyaculación y el orgasmo no son lo mismo vale son dos procesos fisiológicos que son completamente diferentes entonces tenemos que tener en cuenta que el orgasmo por ejemplo puede ocurrir sin eyaculación vale como denominaríamos a esto pues un orgasmo seco dentro de refiriéndonos a las personas con pene también podemos hablar del orgasmo con retro eyaculación que esto se produce cuando no hay un cierre del esfínter vale y la eyaculación va hacia arriba va hacia la vejiga por otro lado puede ser un orgasmo en el que no hay eyaculación pero que esto se produzca porque hay una ausencia de vesículas seminales vale o porque hay una prostatectomía radical porque se estirpa la próstata de manera radical vale una cirugía y también puede aparecer una eyaculación sin orgasmo hemos hablado de orgasmo sin eyaculación pero también podemos hablar de eyaculación sin orgasmo y esto cuando aparece pues en personas que tienen una eyaculación precoz muy grave vale entonces es importante que entendamos que eyaculación y orgasmo son fenómenos completamente diferentes y qué parámetro se utiliza para medir si hay eyaculación precoz o no bueno pues se utiliza el parámetro y el que es el tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal vale aquí la diversidad sexual entonces la tiramos por el suelo vale porque no todo es coito y no todo es penetración vaginal entonces al final tenemos que tener en cuenta que por eso también se produce esa heterogeneidad porque no todo el mundo tiene coito no todo el mundo tiene penetración vaginal las prácticas sexuales son completamente diferentes en cada una de las personas y la eyaculación puede aparecer en cualquiera de los hombres independientemente del tipo de práctica sexual que produzca o sea que tengan así que porque se produce bueno pues vamos a hablar hay diferentes tipos de causas vale pueden vamos a hablar de los factores orgánicos y de los factores quizá más biopsicosociales vale los factores orgánicos cuáles van a ser bueno pues vamos a hablar un poco de las hipótesis porque realmente no se sabe una causa clara vale qué hipótesis tenemos bueno pues la ansiedad vale la ansiedad a nivel de problemas emocionales estrés también la depresión vale ciertos problemas también psiquiátricos pueden influenciar antes se hablaba también mucho de la hipersensibilidad del pene ahora mismo es una hipótesis que está un poco en cuestión vale no se sabe realmente si es la causa orgánica o no pero bueno ahí está lo dejamos puede producirse también un aumento de la excitabilidad de los centros que van a regular esa eyaculación a nivel central aparte también pues una hiperexcitabilidad del reflejo vulvo cavernoso un bajo umbral a nivel sensitivo del nervio dorsal del pene alteraciones en los receptores de serotonina esto se ha visto y está bastante comprobado que la serotonina tiene un papel fundamental ciertas alteraciones también a nivel de la próstata o de la uretra fármacos vale que van a generar esa eyaculación precoz y luego también hay veces que está muy relacionado con la predisposición a nivel familiar vale que hablábamos habíamos dicho causas orgánicas y causas psicosociales pues vamos las casas psicosociales bueno pues ciertas experiencias desagradables hablando a nivel de sexualidad vale el desconocimiento también de la propia respuesta sexual pues tanto a nivel fisiológico como a nivel erótico cuando no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo cuando no lo hemos explorado puede aparecer pues eso es este desconocimiento hacia cómo responde nuestro cuerpo a nivel sexual y puede aparecer este tipo de disfunciones vale el aprendizaje y el desarrollo sexual también va a influir muchísimo en que esto aparezca también ciertos déficit y restricciones de la educación sexual vale cuando hemos recibido una educación sexual bastante restrictiva nos puede condicionar a que esto aparezca ciertos incrementos también en los niveles de ansiedad incluyendo sobre todo pues el comportamiento a nivel social la ansiedad anticipatoria y la ansiedad a la ejecución a esto me refiero por ejemplo con la ansiedad de cara a que se produzca la eyaculación precoz mientras estamos por ejemplo en un contexto sexual y simplemente también la ansiedad a la ejecución al momento en el que se pueda producir la práctica sexual que genera esa eyaculación vale entonces esta ansiedad también puede generar que se retroalimente que se cree como un pequeño círculo vicioso la infravaloración también ante cualquier otra experiencia sexual que se pueda tener vale el miedo al fracaso por supuesto el medio al rendimiento a que el rendimiento sexual no sea el óptimo como decíamos volvemos al círculo vicioso y también ciertos problemas en la relación de pareja entonces teniendo esto en cuenta a nivel de la esfera biopsicosocial ya sabemos cómo puede producirse también pues está esta eyaculación precoz así que seguimos qué tipo de eyaculación precoz van a aparecer bueno pues tenemos cuatro grupos los dos primeros grupos vamos a hablar de ellos el grupo 1 o eyaculación precoz primaria va a ser esa eyaculación que se va a caracterizar porque aparece durante toda la vida del individuo vale desde el primer momento desde su primera eyaculación es una eyaculación precoz y normalmente el iet el tiempo de que habíamos hablábamos de eyaculación con penetración intravaginal es de en torno a un minuto por otro lado el grado 2 es la eyaculación primaria adquirida vale y esta eyaculación normalmente puede tener un problema de origen orgánico vale o como puede ser por las que habíamos hablado antes la prota prostatitis el hipotiroidismo hipertiroidismo perdón disfunción eréctil vale hay veces también que está muy asociada la eyaculación precoz a la disfunción eréctil por eso tenemos que tener muy en cuenta que hay que hacer un diagnóstico diferencial de cara a hablar de una u otra patología vale y luego también pues eso puede tener un origen psicológico como puede ser pues el cambio de pareja alguna algún problema familiar y además esta eyaculación adquirida suele tener un inicio súbito vale de repente en un momento de mi vida empieza a tener eyaculación precoz y antes todo era normal vale el grupo 3 o eyaculación de naturalmente la ecuación primaria naturalmente variable cuando aparece esto bueno pues son normalmente periodos intercalados vale en los que la persona controla y momentos en los que la persona descontrola vale y esto suele estar asociado seguramente a crisis de ansiedad vale son crisis pasajeras y en ciertos momentos en los que la eyaculación precoz aparece y momentos en los que no y está más controlado vale y por último el grupo 4 o eyaculación que simula ser prematura esto es algo también que aparece muy común y es que aquí hablamos de nuevo del iel y es que normalmente se considera que estas personas tienen un periodo de latencia de la penetración vaginal que es pues normal que sobrepasa de 1 a 3 minutos que era lo que hablábamos que se considera eyaculación precoz perdón o prematura pero estas personas tienen unas expectativas mucho más altas vale y piensan que mantener una penetración durante a lo mejor tres minutos y medio cuatro minutos y medio cinco no es lo óptimo para ellos porque a lo mejor sí que es cierto que en otras prácticas sexuales esto no pasaba entonces no se considera como tal hay veces que no se considera como tal eyaculación precoz pero sí que es verdad que puede ser una disfunción porque estas personas no se sienten cómodas con el momento en la que la eyaculación aparece entonces sí que lo vamos a considerar al final una disfunción vale y como decíamos los cielos los tiempos de penetración son intravaginal son normales vale están por encima del 1 a 3 que es lo que consideramos quizá esa eyaculación más precoz vale y cómo va a ella a afectar esta eyaculación precoz a la persona bueno pues va a afectar de cara a que se ha producido una insatisfacción en todas las relaciones sexuales que mantienen vale además va a producir dificultad para relajarse durante el coito van a estar todo el tiempo pensando van a generar esa ansiedad de cara a la eyaculación y de cara al coito entonces nunca van a estar disfrutando de esta actividad sexual va a disminuir por supuesto también la frecuencia que tienen encuentros sexuales porque al final no se sienten cómodos y genera ansiedad por tanto círculo vicioso de nuevo va a generar además ciertos efectos negativos a nivel de autoestima y la relación de pareja puede verse también perjudicada y además pues va a causar esa angustia que decíamos a nivel mental ansiedad vergüenza depresión vale entonces como vemos la eyaculación precoz va a afectar a muchísimas esferas de esta persona vale tanto a nivel biopsico social también como a nivel orgánico vale y voy a hablarte de otros trastornos que se producen a nivel de eyaculatorio bueno pues tenemos primero la eyaculación retardada vale que es eso que decíamos de que la bueno que es una eyaculación en la que tarda mucho más tiempo quizá en aparecer de lo que a la persona le gustaría por otro lado tenemos la anayaculación que es la ausencia de eyaculación la anorgasmia que es la ausencia de orgasmo que ya hemos dicho que el orgasmo y eyaculación no es lo mismo pero puede venir asociado la eyaculación dolorosa o la eyaculación retrograda que también hemos hablado de ella antes la hemsospermia o hematospermia que es la secreción de sangre junto con el esperma en la eyaculación y el síndrome de enfermedad posorgásmica que es un síndrome que está un poquito en estudio y es como un tipo de sintomatología asociada como si fuera por ejemplo la gripe como si fuera una alergia que aparece justo después de eyacular vale está un poquito en estudio no se hace 100% por qué ocurre y además es un porcentaje que no aparece mucho es un porcentaje bajito de la población pero ocurre vale y qué tratamiento vamos a tener de cara a abordar esa esfera no esa eyaculación precoz pues bueno abordaje multidisciplinar importantísimo vale de esta y de todas las disfunciones sexuales de las que hablamos cuál es el objetivo que vamos a proponernos de cara al tratamiento bueno pues nos vamos a poner como objetivo disfrutar del momento sexual manteniendo el nivel de excitación que deseamos vale ese es el objetivo mayor realmente el tiempo que la persona aguante o no aguante sin mantenerla o sea manteniendo la eyaculación es lo que menos nos importa lo que más nos importa es que la persona al final se sienta cómoda disfrute y mantenga el deseo y la excitación vale y cómo vamos a hacerlo pues lo vamos a hacer a través de la psicoterapia hay veces que también de la medicina y de la farmacología y a través de la fisioterapia vale la sexualidad perdón la sexología va a haber muchísimas esferas que también se sumen vale y vamos a intentar como decíamos ese abordaje multidisciplinar para que toda la esfera bio psicosocial y la esfera orgánica esté controlada y que la eyaculación precoz y la eyaculación prematura intentemos disminuirla al máximo vale la sintomatología esté disminuida al máximo y que puedan tener una relación y una vida sexual plena así que con todo esto espero haberte informado y espero haberte resuelto tus dudas acerca de la eyaculación prematura y precoz si tienes cualquier duda te invito a que dejes en comentarios o me preguntes en redes sociales y por supuesto te invito a que le des al botoncito y te suscribas al canal y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo bueno espero que este vídeo te haya gustado que te sirva que te ayude ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo visitarnos en nuestra web fisioterapia online puntocom o suscribirte a este canal de fisio online